¿Cómo se resuelve una queja? Una de las obligaciones constitucionales de la Comisión es garantizar la no repetición de la violación de los derechos humanos, por lo que tiene facultades legales para resolver las quejas mediante Recomendación. Se emiten cuando existen violaciones graves a los derechos humanos y cuando llegan a presentarse situaciones parecidas, se emite una recomendación general. Propuesta de solución. Es como su nombre lo indica, una propuesta elaborada por la comisión a la autoridad responsable y al quejoso. Si es aceptada y una vez verificado su cumplimiento, se da por terminada. Amigable composición. Es donde llegan ambas partes a un acuerdo. Asimismo, las quejas pueden culminar por falta de interés del agraviado, la no ratificación o bien por el desistimiento expreso del mismo. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo Todas las personas, todos los derechos.